una vez más bienvenidos y bienvenidos sean todos ustedes a un vídeo más de este canal que te comparte las noticias a la brevedad y que creen amigos les voy a brindar algo muy importante sobre la pensión del bienestar en este año 2024 ya que esta es la próxima fecha la fecha del próximo pago para nuestros adultos mayores ya pensionados las personas de 65 años o más recibirán su apoyo bimestral de 6 mil pesos y aquí tenemos todos los detalles que ustedes deben de conocer porque como sabemos la pensión bienestar para adultos mayores es uno de los programas sociales que lanzó el gobierno federal para 12 millones de personas de 65 años y más quienes de manera bimestral reciben un apoyo económico de 6 mil pesos y si tú eres o conoces a alguien que reciba este beneficio será mejor que tomes en cuenta cuando será la próxima fecha de pago y es que como recordarán debido a la vida electoral la secretaría del bienestar suspendió los pagos de todos los programas sociales y para ello adelantaron los pagos desde febrero de este año ahora bien si estás interesada e interesada en saber cuándo se reanudarán los pagos de la pensión bienestar debe saber que será a partir del mes de julio no en junio ya ven que hay unos ciertos pagos que podrían salir a la luz o que podrían ser dispersados en junio pero eso tiene que ver con otros programas que cobran cada mes o por ejemplo con las becas benito juárez de acuerdo bueno una vez que concluya el periodo electoral por lo que es recomendable que cuenten con todos sus documentos en regla para evitar que se te sea negado este beneficio y además también se esperan próximas incorporaciones para los nuevos beneficiarios de la pensión bienestar y de acuerdo con el calendario oficial una vez que se reanuden los pagos de la pensión bienestar restarían tres pagos más de apoyo para este año quedando de la siguiente forma julio agosto septiembre octubre y noviembre y diciembre que juntos suman un apoyo económico de 18 mil pesos amigos ahora también para todos aquellos que pronto van a incorporarse a esta nueva pensión primero que nada tienen que cumplir con el requisito que requisito principal que es ya tener los 65 años cumplidos cumplidos pero aún aquellos que no estén inscritos a este padrón de beneficiarios deben de tener a la mano la siguiente documentación primero que nada ser mexicanos de nacimiento o por naturalización tienen que tener su acta de nacimiento actualizada actualizada ok su identificación oficial que puede ser en su credencial del INE o del INAPAM o la del pasaporte en caso de que lo tengan cualquiera de estas clave única de registro de población al momento de ir a registrarse hay que pasar algún ciber algún lugar donde haya computadoras para poder solicitar este su curso recién actualizado sí o recién de recién impresión para más este claro comprobante de domicilio constancia de residencia de autoridad local no mayor a seis meses formato único de bienestar también ok para hacer el trámite de incorporación es muy necesario estar muy al pendiente de las convocatorias que lanza la secretaría de bienestar a través de su página oficial o también por medio de este canal que siempre te trata tratamos de brindarte toda la información necesaria y mantenerte al día para que te mantengas actualizada todas las noticias y novedades que van surgiendo sobre estos programas sociales del bienestar que son muy importantes en México ahora que ya lo sabes esta es la fecha en la que podrás disponer de tu próximo pago y también te dimos a conocer los requerimientos que necesitas para que puedas formar parte de esta pensión del bienestar que por derecho ya tú lo debes de tener como ciudadano mexicano y que tengas 65 años te veo en el siguiente vídeo no olvides suscribirte a este canal déjanos tus comentarios hasta pronto